Ahí tienes, el encanto en tus ojos, los ojos no mienten, son la ventana del alma Ahí tienes, de corazón bueno, la boca más bella, y tus labios me dicen Si estás enamorado amor, si estás ilusionado amor Entonces dime a mí, ¿quién es el que te quita el sueño? Que ya mi hoja de vida la me siguió de hace rato Y tengo pantalones pa' decirte que te amo Solo espero tu risa para seguirse los pasos Y sus fuerzas de risa se alimentan Mi fracaso, el que te mete los papelitos por la ventana Es el que yo Que te canta siempre bonito en la madrugada Es el que yo Yo soy quien más te quiere mi adorada Mi vales por montón, que ganan la batalla Mi vales por montón, que ganan la batalla Dios quiera que mi intención, poquito a poquito se meta en tu alma Dios quiera que mi intención, poquito a poquito se meta en tu alma Alcalde Alberto Murillo Aquí tiene su artista ¡Gracias! 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 Dice, yo vivo en tu barrio, yo sueño contigo, ay mira, cojamos amores, no lo estés pensando, y si ya te han herido, yo sabía que tú pides que, de nada me pides que, entonces dime tú, quien es, el que te quita el sueño, que ya mi hoja de vida la metí yo de hace rato, y tengo pantalones pa' decirte que te amo, solo espero tu risa para seguirse los pasos, y tu muerta de risa que alimenta mi fracaso, el que te mete en los papelitos por la ventana, ese soy yo, que te canta siempre bonita en la madrugada, ese soy yo, Yo soy quien más te quiere, mi adorada, si vales por montón, que ganas la batalla, si vales por montón, que ganas la batalla, yo quiero que mi intención, poquito a poquito, que meta tu alma, yo quiero que mi intención, poquito a poquito, que hay mi amor. ¡Venga! ¡Paula Andrea Batacur! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor!